Es un camino largo y creo que hay que centrarse sobre todo en disfrutar, porque es lo que he hecho toda mi vida y es un deporte que me encanta. Entonces, ¿para qué tener esa presión si lo que tengo que hacer es entrenar, disfrutar y competir contra quien venga? Al final tienes que intentar controlar al máximo lo que tú puedes controlar y lo que no puedes, que en este caso serían tus rivales, dejarlo ir y que lo vas a ver en ese minuto y diez segundos, nueve segundos que compitas en esa prueba. No somos perfectos, nadie es perfecto y de todo se aprende. Es siempre darle la vuelta, apartar lo malo y después aprender de ello.